Lo hace un pequeño recuento para evoqué, un pequeño recuento, ya el señor lo lo hizo, pero vamos a ser otra vez para que lo... Es muy importante conocer lo que acaba la hermana que acaba de explicar. Porque los espíritus malignos que hoy no venían a jugar, la naturaleza de ellos es robar, matar, destruir. Acabarnos totalmente. El hogar, la salud, finanza, por todo medio. Y los generacionales, esos espíritus generacionales, los pecados que cometieron otros padres, abuelos, catarabuelos, por ahí atrás. Si no fueron expulsados de esas generaciones, digamos su padre y su mamá, ellos entraron en ustedes. Bien. Y si no son hijos de usted, y si usted ya ha tenido hijos, también tienen ellos ya, ya tienen ellos ya. Ellos entraron no porque usted ya ha pecado, porque no tiene nada que ver con eso. Porque usted nació con eso. Por eso es que la persona actúa, tiene actitud, actúa una forma diferente, casi igual a los padres, un abuelo, por allá, o enfermedades. Diabetes, colesterol, alta presión, o ruina económica, una escasez económica tremenda, habla, no la alcanza, siempre desaparece. Dolores. Tendencias homosexuales. Torografías. Proografías, incluso, ya empecé a admenuzar lo que él. Porque ya le expliqué a usted, a usted uno les expliqué a cuatro generales, se la expliqué a usted de una forma general. Ahora voy a ahondar un poquito en cada una de ellas. Amén. Digamos que ya empezamos. Entonces, nos afectan. Queramos o no queramos, afectan. el único que puede ser libre de todas esas cosas es a través de Jesucristo a eso vino el alibrar a los cautivos no más a ver bien, entonces bueno, la corte general casi no hay que mencionar, no hay que explicarla mucho que por manera todos sabemos lo que entonces eso es que hay que sacarlos cuando uno hace liberación primero saca ellos a ellos después de ellos al resto porque ellos empujan ellos son más antiguos pero son los poderosos ahí cuando he encontrado mucho pero mucho que abuelos han hecho pactos satánicos que los pactos satánicos pactos son convenios para convenios que hacen con Satanás y le entregan a su generación le entregan todas las culturas de generación o sea que antes de nacer o sea ya el abuelo por ejemplo el abuelo la persona esa que es Pedro que es un abuelo hace un medio con Satanás yo quiero poder político lo que no he encontrado ¿ok? he encontrado poder político o quiero dinero o quiero lo que sea fama, lo que sea a cambio de que casi siempre lo hacen a cambio de sus hijos nietos bisnietos atados se los entregan ya se lo han entregado o sea que ya el abuelo desapareció ya murió los hijos los nietos tienen demonios por pactos que él ni sabe que lo tienen ahí el abuelo o la mamá impactaron si ustedes saben que en su familia aunque sea uno solo fue satanista aunque sea uno solo satanista o su esposo actual o su esposa actual fue satanista pregúntenle saben que investiguen si lo hay alguno usted si es nieto de esa persona o hijo de esa persona tiene demonios de espacos o su esposo tiene demonios de espacos y cual ese demonio de espacos también le colocó demonios a usted que usted no sabe nada de ese cuento ni tiene que ver nada pero usted como la esposa convive con ese hombre como el esposo tiene usted demonios de espacos demonios satánicos que son un cuento por ejemplo mi papá siempre quería interesar pero no quiere hablar mucho acerca de supimos que él estaba con con eso de los actores ¿hacen pactos ellos? sí entonces usted tiene un espacos que ahora mismo están escuchando eso es lo que hacen ellos por eso es bueno investigar ¿ok? hasta investigar con quien saca a uno eso lo hice yo hay que sacar un libro sobre eso voy a sacar un libro sobre eso tú un casero ¿no? ¿está descubriendo sobre eso? ¿todo 10 tiempos? después de 40 años claro hay que renunciar a todas las cosas y sacárselo mira la anterior a esta conferencia estuve una conferencia aquí en en Texas estuve en tráiler hace por ejemplo un mes estuve un mes más o menos un mes pico yo en tráiler el pastor bueno como acá invitaron y estaba el yerno ahí le hago la pregunta al yerno ¿por qué tú tienes liberación? ¿qué pasa con tu vida? no estoy bien estoy bien lo que pasa es que yo se ve porque también como mi suegro todos hicieron liberación pues yo también muy bien y de hecho y de hecho es una de las exigencias que yo cuando yo voy a me invitan yo lo que sigo siempre yo no sigo lo que no tiene que ir a un hotel tiene que ir a un plátano yo no nada de ese cuento le digo a la gente lo que sigo es de que el pastor y la pastora la familia pastoral que esté dentro ministrando ahí se haga liberación y que el pastor está al lado mío todo el tiempo que estoy practicando yo liberación ¿ok? entonces este caso fue con la persona esta entonces el yerno pues como te digo el yerno pues el yerno familia y están están en el cuerpo pastoral está en el doce de liberación aunque él dice que no sienta nada él estaba bien bueno a ese hombre fue el demonio más el demonio más fuerte el demonio el demonio no se iba porque él le pertenecía a él porque había sido pactado que no se iba porque le pertenecía a él y la pastora el pastor al lado porque lo pongo al lado que habían todo ese cuento y ya tremendo fue libre pero el primer pacto ellos pelean ellos pelean la propiedad que fue entregada porque legalmente la propiedad fue entregada bueno un comentario por ejemplo como como yo mi hermano pero él era primo hermano de mi papá que supuestamente tenía eso por medio porque de hecho cuando se cumplió el tiempo él se desapareció nunca lo encontraron él tenía mucho dinero y todos los días iba a jugar barajas y todos los días perdía yo salía con un morral de oro y todos los días regresaba sin nada y el día que se perdió se perdió lo más y yo digo porque me quedé pensando ahorita porque a mí hubo un tiempo que me seguía mucho me seguía mucho nunca nunca pero yo nunca me dejé vencer yo no soy miedoso yo no soy miedoso pero no tengo miedo gracias a Dios y hubo un tiempo es más inclusive en el rancho se lo atrapaló mucho cuando se perdió uno lo metió en una mata de vamos con medio a otro lo digo caminó un camito bien cerquita con un perro con el otro y cuando cuando él rechonó él ya estaba perdido pero yo pienso yo creo que no puede seguir a uno porque él era primo hermano de mi papá se perdió nunca lo encontró él nunca lo encontró él se desapareció entonces estamos hablando acerca de las puertas que se abren ¿verdad? y por pecados generacionales ¿verdad? está tocando ese punto ok pues ya está diciendo ¿verdad? para hacer un resumen ¿verdad? que muchas de las veces lo que nos pasa no tanto es por los pecados que hacemos nosotros sino por los pactos que hicieron nuestros abuelos atrás que nosotros no sabemos que nosotros venimos trayendo los de los abuelos bisabuelos tatarabuelos bisabuelos